Yo creo en el amor de Acu Palito Ortega, yo tengo fe, cuando iba a volver Perón, Argentina, yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, yo creo que la civilización no está terminando ni ahora llega el apocalipsis en todo este asunto. Y hay algo muy extraño con Paraguay, Paraguay en ese land, los countries, en ese país cerrado, fue protegido en este tiempo y algo va a ocurrir acá, las revoluciones no se hacen, llegan, yo estoy convencido que llegan y dentro de este contexto, ¿qué significa ser formal? ¿formal significa pagar impuestos? ¿formal significa pagar impuestos? ¿qué es ser formal? Estoy muy subjetivo, yo lo que quiero es que el Estado sea chico y que sea eficiente, tenemos estabilidad, yo puedo estar loco, puedo no comer vidrio, yo quiero que sigan la estabilidad en este país, quiero la estabilidad económica, quiero la estabilidad, la mejoría industrial, pero quiero eficiencia y la única forma de la eficiencia en este país es peleando contra estos corifeos de cúpulas que nos tienen prisioneros, a ustedes, a mí y a mucha gente, y yo estoy seguro que les vamos a ganar, yo con 600 millones de dólares a mí, les voy a ganar a los 100 millones de dólares, tengo que creer en eso, ¿verdad? No, 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 no Gracias por ver el video.